Seguimos, pa Bueno, antes que nada, quería agradecerles a los chicos Yo, a Pollito, a Robera, a mi amigo acá, Jolgito Chapo, amigos que no vienen a hacer la guante con el sonido de tan lejos Aplausos para ellos también Nos vamos a poner un poquitito más románticos para ustedes Y seguimos con esto, que va así Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces al mal Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una súbdita obsesión Si ya no soy Y tu gran amor Y mejor me voy Oh, 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 oh Hola, ciudades Y tu mapa Esta cumbia norteña, va No, ven, querido Vamos Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te bozo, no cazas Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una súbdita obsesión Y hacete valer como mujer Y yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no, ¿qué es? Y si ya no soy Y tu gran amor Mejor Y lo canta ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Ándate, no vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo una vez más Con la palma ¿Cómo dice? Y no a Ahí, ándate, no vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Y esto sigue con la palma Hasta arriba Después de tanto caminar Mi sed estoy de olvidar Y no puedo sacarte de mi mente Y quiero empezar Una nueva vida sin vos Pero sin vos hay dolor Me mata saber Que ya nunca vas a volver Pido por última vez Que a mí te entregues, mujer Te quiero besar Te quiero amar Y quiero que te pongas loca Solo dame un beso en tu boca Quiero que me abraces, mujer Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regalame una noche más, por favor Y una noche más Te quiero besar Te quiero amar Para, 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 para Vení, gran amigo Señor casado Vení, vení un cachito acá Vení Mirá, esto dice así Dice Te quiero besar Te quiero amar Y cuando dice Te quiero dar Bien abajo Te quiero besar Te quiero amar Ahí, mirá Te quiero dar Una vez más Pará, una vez más Una vez más Mirá Este se regaló acá Que lo venga a hacer Invítalo Invítalo vos Vení, vení, Mati Vení, vení A ver A ver Te quiero besar Te quiero amarte Ahora sí Amor Vamos Esto es Jumbia Mira cómo son las cosas Otra vez yo Sé que lascime tu corazón Ay, te pido perdón Si de noche no me duermo De tanto extrañar tu mirada Te voy a preguntar Te voy a preguntar si todavía eres mi enamorada Oh, te perdí Oh, te perdí Oh, te perdí Oh, te perdí Y ya pasamos meses separados Y solo estoy Y no me acostumbré Y no me acostumbré a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor Si de noche no me duermo De tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo Y por eso vengo a tu puerta en esa madrugada A confesar A confesar A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise las imágenes Y ahora te pido perdón Y mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas padre de mi Sí, te dibujé Quiero verte de blanco Acercándote al andar Y así jurarte, mi amor Que al frente de Dios estaré en sí Y ni la muerte nos va Y las palmas arriba Vamos Y con las palmas que tosí ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cambia la cara! ¡Amor! ¡Soy el cone! ¡Soy el cone! ¡Soy el cone! ¡Cumbia! ¡Cumbia popular! ¡Portate mal! ¡La bomba va a explotar! ¡Ven y baila! ¡Ponete a delirar! ¡Ven y mobe! ¡La noche reventa! ¡Venís a ti! ¡Cumbia popular! ¡Portate mal! ¡Y la bomba! ¡Y la bomba explotó! ¡Ven y lo cone! ¡Portate mal! Y la palma se arriba Esto es cumbia Vieguito Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que esta noche te voy a alcanzar Y como dice Y no faltamos porque estamos acá Y tarjetita de invitación De tu traición Que hay de ti Y parte parte de mi corazón Y tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón ¡Aplauso bien fuerte!